entrevistas. Primero, él sostiene que en octubre del año pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo invitó a ser embajador de México en Cuba, pero la invitación se la extendió a nombre de López Obrador, lo cual me parece extraño. Y lo dije desde ayer, ¿cómo es posible que inviten a alguien que, pues, ha traicionado a la izquierda y no sería la primera vez que traiciona, sino traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000 cuando se bajó de la campaña primero de Cárdenas para ser candidato del PARM, porque como no le dieron la candidatura, los del PRD, dijo, me voy. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato presidencial, PRDista. Porfirio Muñoz Lóedo rompe con Cárdenas, se va al PARM, partido auténtico de la Revolución Mexicana. El PARM era un partido satélite del PRI. Entonces, traiciona a Cuauhtémoc Cárdenas y después se suma a la campaña de Vicente Fox. Entonces, hay un patrón de comportamiento en Porfirio Muñoz Ledo. Y después, ya en este sexenio, a pesar de que había criticado severamente a López Obrador, quería ser el presidente nacional de Morena. Y estuvo cerca, imagínense. Y luego quiso repetir como diputado federal morenista. Hubo grillas internas. Yo creo que le cobraron una factura a Muñoz Ledo, precisamente por su posición frente a la 4T y frente a López Obrador. Yo creo que es difícil que uno quiera ser parte de un movimiento y al mismo tiempo estar como francotirador. Es el caso de Ricardo Monreal, por eso algunos lo hemos criticado. Decimos, tiene que haber congruencia en la vida pública, en la política y en la vida misma. Entonces, están en su derecho de pensar lo que quieran, de hacer lo que quieran, pero ser parte de un movimiento en el cual no crees, solo por el hueso, solo por tener una posición de poder, me parece lamentable. Bueno, por ahí me decían que no se escucha, pero entiendo que sí se está escuchando, ¿no? Y no le estoy hablando a la nada. Entonces, rápidamente, lo de Muñoz Ledo, desde ayer les dije, me parece extraño que él diga que lo invitaron bajo este contexto. Y luego les puse un audio del mes de diciembre, en el cual va con dirigentes del Movimiento Ciudadano, va con Dante Delgado, va con Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, y dice, este régimen se va a derrumbar, se está desboronando, va a acabar hecho añicos, y habla de un autoritarismo de López Obrador. Entonces, dice todo esto, y él espera que lo inviten de embajador. Me parece que es una estrategia lamentable, porque ahora le dieron un batazo. Imagínense que el presidente dice, no tengo información. Pues el presidente López Obrador es el que está invitando a los embajadores y a los cónsules. Entonces, una manera en la que le cerró la puerta el presidente, de forma un tanto elegante, dice, pues no tengo información, hay que les dé datos el canciller más adelante. Pues eso quiere decir que no es cierto. Pero tampoco quiere entrar, desde mi punto de vista, a un debate frontal directo con Muñoz Ledo. Ya no vale la pena. Muñoz Ledo, pues, está de salida políticamente hablando. Además, se le ve de salud bastante delicado, ¿no? Yo creo que tendría que descansar. Pero bueno, además está en el ataque permanente. Y el presidente dice, pues no me voy a meter a un debate, no me voy a subir al ring, ¿no? Dice, no tengo información. Bueno, algo como la embajada de México en Cuba, o sea, una noticia de esa importancia, el nuevo embajador o embajadora tendría que anunciarle al propio presidente de la República. Porque hay una historia muy importante entre México y la isla y también hay una relación estratégica. Entonces, pues, tendría que conocer esto el presidente. O sea, la invitación debe surgir del presidente, para empezar. Y si dice, no tengo información, es una manera elegante simplemente de señalar que esto no es cierto. Y se los comenté desde ayer. Me parece muy extraño que Muñoz Ledo diga, me invitaron. Pues, entonces invitan a los francotiradores, invitan a los que están en el golpeteo. Pues, me parece que no sería congruente siquiera la invitación, ¿no? Del gobierno. Pero a lo mejor dijo, chicle pega, salgo a los medios diciendo que voy a ser embajador. A lo mejor toman las expresiones y dicen, no es mala idea, que si se vaya de embajador, pues, o sea, quiere representar a un gobierno en el cual no cree, pues no hay congruencia. Debe haber congruencia en la política. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Insisto, le cerró la puerta, claramente en las narices. No tengo información, ha comentado López Obrador. No se quiso poner los guantes, ¿no? De Vox, para qué me peleo. Porque hubiera planteado, pues no, no está invitado. Entonces Muñoz Ledo habría respondido, aquello. Si daba alguna argumentación López Obrador, ya estaríamos escuchando a Muñoz Ledo diciendo, es que es intolerante el presidente. Ya dijo. No tengo información. Más adelante que el canciller lo resuelva. Y en su caso, que lo comunique. Porque resolverlo, más bien, lo tiene que resolver el presidente. Una representación de nuestro país en Cuba es algo que pasa necesariamente por el escritorio del presidente López Obrador. Y no es ingenuo. Como ha dicho el presidente, no me chupo el dedo. Vamos a escuchar esto que le plantearon. Y dijo, pues no tengo información. Vamos a revisar rápidamente esto. Ahora se los pongo. Y bueno, pues, esto fue ya al final. Hay un rumor del embajador de que Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba. Si nos puede confirmar o no nos puede... No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar. Este, ya. Es ya fin de semana. Y vamos a trabajar bastante.